Muy buena gente, sean todos bienvenidos una vez más a un video, y va a ser el video de web, pero vamos a meter la nueva arma de incubadora que es la de Genos, que es la M4A1 temática de Genos, que como ya sabrán tenemos lo que es el evento de nada más y nada menos de One Push Man Y aquí está el armita, bella, 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 M4A1, tiene velocidad de disparo por dos, eso está bien, cargador menos uno, pero creo yo que no hay ningún problema con eso, con lo de la parte de la carga Lo importante es lo que es la velocidad de disparo y ahí está, vamos a darle OK y la vamos a equipar directamente aquí en la parte de las armas, que está acá, que es la M4A1, que es esta de acá, que es el arma de Genos OK, que es la temática de Genos, dos de velocidad, uno de menos uno de recarga OK, ahora vamos a ir a lo que es al evento, que es esto, que es lo que es la pared de, como que se llama, la pared iglú La pared no me gusta, o sea, ustedes bien saben que a mí no me gusta, podemos dar un giro normal y un giro especial Tenemos 4120, entonces vamos a dar el giro especial, ya que está en descuento, la vamos a dar no recordar Para verificar, a ver si nos sale, ah, bueno, nos salió también la recompensa de felicitaciones, soy Saitama, que no está nada mal Y le vamos a dar un giro normal, que está a 9, obvio que nos iba a dar, y le vamos a dar otra vez, la pared de iglú, ustedes bien saben que a mí casi no me gusta En realidad no me gusta, no me gusta, no me gusta, pero bueno, ahí está, ahí está la partecita OK, la pueden encontrar, recuerden que aquí te da un tiro especial, en la cual te vale poquito, ya después te tira normal a 149 Y puedes tirar 5 veces para obtener la pared de iglú, que es el premio mayor, ¿vale? Aquí tenemos varios premios también que puedes obtener Tirando esa cuestión, es un poco complicado, ¿verdad? Tirar y te puedes que te gastes todos los diamantes Al final aquí está la katana, katana del día bulla también, la motocicleta y lo que es el sartén Así que ustedes vean lo que ustedes quieren, yo por lo general no voy a tirar más, porque ustedes como sabrán, las paredes de iglú no me gustan Pero esta pared de iglú no es que está nada mal tampoco, está muy bien, para serles sinceros, está muy, muy bien Pero bueno chicos, aparte de eso, pues se van a estar viniendo más cositas acá por parte de lo que es Garena y lo que es One Push Man Que todavía faltan algunas cosillas por ahí que ustedes las van a poder ver Vamos a estar sorteando dos paredes iglú el día de mañana miércoles en el directo por la noche, tarde-noche No sé todavía cuándo vamos a, cómo lo vamos a hacer, pero sí va a ser el día de mañana y sí les aseguro que va a ser por la tarde ¿Vale? Así que también para que ustedes estén atentos a eso y puedan entrar al directo Ya sea por YouTube o Twitch, en cualquiera de esos dos van a ser por salas lo más seguro que lo hagamos Y recuerden que también tenemos lo que es la ruleta mágica en el cual puedes encontrar el skin de Saitama Que es este de acá, que es la parte de lo que es la vestimenta de pijama que él tenía, ¿vale? Así que también pueden sacarlo por esa parte Así que chicos, los espero el día de mañana en el directo y espero que les haya gustado el video Es un videito un poco cortico, pero al final es bastante informativo Posiblemente también tengamos la nueva arma de la incubadora No sabemos todavía, pero a mí Garena ya me lo ha mandado Así que la vamos a volver a revisar para que ustedes puedan verla Que la tenemos acá, es la M4A1 Que está en esta parte de acá Que es la de Genosama Se mira, no se mira tan mal Tiene velocidad de disparos más 2 Y menos 1 de cargador Pero eso al final pues Vamos a verificar cómo aparece Así que chicos, espero que les haya gustado el video Hoy sí, me despido y nos veremos hasta la próxima Muchas gracias, adiós, chao